Ceremonia Acontecer 2018 Muy buenas tardes Señor Gobernador de la Provincia de Cunilla, don Cristóbal Martínez Ramírez Señor Concejal de la Comuna, don Héctor Guzmán Vázquez Señor Representante del Comandante del Regimiento de Infantería Nº 9 de Chillán, Teniente Raúl Parragués Toledo Señor Encargado del Área de Patrimonio de la Ceremia y de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, don Augusto González Gélez Representantes de diferentes instituciones de la Comuna de San Carlos Estimados y estimadas personas e instituciones distinguidas en Acontecer 2018 Familiares y público en general Los aires de primavera se abren con nuevos aconteceres Se disipa la bruma y florecen generosos los valles de esta potencial comuna agroalimentaria capital de la provincia de Punilla La voluntad de su gente, de esta tierra privilegiada de riqueza natural conquista nuevos espacios que fortalecerán nuevas generaciones del Valle de Itigüe Son momentos propicios que el periódico Acontecer convoca en el Centro Cultural a intrépidos gestores de la actual sociedad sancarlina que se involucran en la gestión del desarrollo, la innovación de tecnologías y en el accionar social y cultural para detenernos y mostrar el potencial social que poseemos dentro y fuera de nuestro territorio comunal y mirar con fervor positivo que en la mayor riqueza de una sociedad está en la vitalidad y el talento de su gente y en las bondades naturales de su territorio Para dar inicio a esta ceremonia se presenta la orquesta del Colegio Sagrado Corazón que dirige el profesor de música señor Jonathan Neira Enríquez y que nos interpretará las siguientes piezas musicales Obertura Egmont de Beethoven y la Obertura El Murciélago de Johann Strauss ¡Gracias! 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 A continuación, para entregar su saludo de bienvenida a esta ceremonia, se indigirá a ustedes el profesor Héctor Carovilla, director del periódico Acontecer. Señor gobernador de la provincia de Punilla, don Cristóbal Martínez Ramírez. Señor representante del comandante del reglamento de Infantería número 9 de Chillán, teniente Raúl Parragui Estoledo. Señor representante de la Ceremi de la Ceremi de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, don Augusto González Heldes. Señor concejal de la 8 Municipalidad de San Carlos, señor Héctor Guzmán Vázquez. Representante de diferentes instituciones de la Comunidad de San Carlos, estimados y estimadas, distinguidas en Acontecer 2018, familiares y público en general. La verdad es que este hemiciclo, que lleva ya varios años, nos ha cobijado para desarrollarnos y este es el especial momento en que, con esta lluvia cristalina, mojadora, pero que nos entide el alma, podemos ver que aquí, en este lugar, hoy tenemos el privilegio, en esta ronda inmortal, de talentos, de convicciones, de virtudes, representar a lo que es San Carlos, su gente, su territorio, su provincia, su capital. Y los medios de comunicación, y entre ellos, el periodo de Acontecer, que cumple 27 años desde su fundación, el 5 de septiembre de 1991, ha recorrido una trayectoria con ustedes, para ustedes, y con ustedes. Hoy, ver la juventud, ver la experiencia aquí acumulada, ver el desarrollo de que nos depara el futuro, no podemos estar angustiados. Los medios de comunicación, especialmente, debemos ser la palanca que permita reconocernos tan como somos, ser sinceros, objetivos, saber nuestras falencias, pero especialmente nuestras virtudes. Tenemos las mejores tierras del clima mediterráneo templado del mundo, ricas tierras. Tenemos gente, tenemos héroes, tenemos fomploristas, tenemos todo. La ciudad, la comuna, los territorios, se hacen con su gente. Y este es el mensaje, de que podamos todos crear nuestras fortalezas, de acuerdo a las virtudes que tenemos. Hoy, podemos navegar por los mares, gracias a un cercanarino. Podemos estar en Texas, ¿no es cierto, Magdalena? Y tanto por un San Carlos. Y tenemos un centro asistencial de primera categoría. Tenemos redes de comunicaciones que nos permitan estar vinculados con todo el mundo. Tenemos jóvenes emprendedores que más pedimos. Yo lo único que quiero, o sea, como periódico, no la persona, pero sí como sancarlino, es que creamos en nuestra virtud y en nuestra gente y en nuestro territorio. Somos una comuna agrícola, 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 con muchas perspectivas, con muchos talentos. Agradezco a los jóvenes profesionales que se quedaron en San Carlos. No para hacer dinero, sino para entregar lo que nosotros, los más antiguos, entregamos. Aquí está acontecer y aquí están ustedes. Muchas gracias. Distinciones, acontecer, 2018. Su mirada simple y profunda lo acompaña desde siempre. Y llega al fondo de lo nuestro. Desde su niñez ha estado ligado a San Carlos. El primer distinguido de esta ceremonia es el querido doctor Benicio Arzola Medina. Se otorga la distinción, acontecer, 2018, al doctor Benicio Arzola Medina. Por su gran entrega en bien de la salud y el bienestar de los habitantes de la zona. Desde su apostolado de la medicina. Así también a la gestión, en su época, a cargo del hospital de San Carlos. Y por las características personales, sencillez profunda y efectiva, gran amor a su tierra. A la cual entregó desde siempre una intensa labor profesional, comunitaria, social y cultural. Ganándose el reconocimiento por su gestión y el respeto y cariño de los sancarlinos en pleno. Otorgado en San Carlos de Quigüe, primavera de 2018. Emprendedores del Liceo Politécnico, que apoyados constantemente por sus dos profesores guías y un equipo docente, colocan a San Carlos en órbita mundial. Se otorga la distinción a acontecer de 2018 al joven estudiante, señor Felipe Quiroga Cortés. Por completar sueños, como joven emprendedor, para construir pilares de conocimientos, sabiduría y ser cantera de talentos que ha alcanzado a figuración más allá de nuestras fronteras nacionales. Siendo ejemplo de emprendimiento para la juventud sancarlina y aporte a la sociedad. Al obtener el primer lugar en el objetivo número 12 de sustentabilidad otorgado por las Naciones Unidas, edición número 18, de la Copia Mundial Saje del Emprendimiento Escolar, presentando su creación consistente en un bastón electrónico para no videntes con asistencia virtual de CAF. Otorgado en San Carlos de Quigüe, primavera de 2018, en el cincuentenario de Los Ángeles Negros. Señor Nicolás Beltrán Carrillo. Se remonta en San Carlos a mediados de la década de los 60. Su largo caminar está jalonado por varios hitos significativos para la comunidad local, en el aspecto educacional y social preferentemente. Y un constante valor en la construcción de una sociedad más fraterna y humanista, como lo señala uno de sus miembros. Distinguimos a la respetable elogia David Benavente, número 123, del Valle de San Carlos. Recibe la dimisión de acontecer en nombre de la respetable elogia David Benavente, su ex-vendelable maestro y miembro honorario, don Luis Sandoval Romero. ...de la vida campesina. Ella es la folclorista Marisole Valenzuela Bastías. Se otorga la distinción a acontecer 2018 a la señora Marisole Valenzuela Bastías por representar en su plenitud la autenticidad de la cantora popular, siendo levadura y panel que se potencia a través de su figura. El sentir de las más puras tradiciones campesinas, puestas en valor por ella durante toda su trayectoria como persona y mujer, virtuosa, como tejedora, recopiladora, compositora y artesana diversa, que ha traspasado las fronteras locales, transformándose en una referente muy apreciada y valorada en diversas instancias nacionales por la defensa del folclore y la autenticidad de sus costumbres, otorgado en San Carlos de Irihu en primavera del 2018, en el cincuentenario de Los Ángeles Negros. Y le vamos a pedir, por favor, a don Augusto González Gertres, encargado del área de patrimonio de la Seremia y de la Cultura Artes, que reciba la distinción en su nombre. Es de esos tantos hijos que San Carlos ha dado al mundo, pero que se quedan atrapados e identificados con su tierra natal y sus amigos de siempre. Sintámoslo, ahora aquí, presente. La distinción es para el señor Mario Gutiérrez Contreras, ícono evaluarte de Los Ángeles Negros, fundador y actual director. Actualmente, Los Ángeles Negros se encuentran de gira por el grupo y le vamos a pedir a la señora Carmen Aguad González, que reciba el premio en su nombre. Nosotros, desde hace 144 años, con diferentes cambios en su vida, de estructura física, de personal y de los pasos de la modernidad, hoy, este patrimonio material denominado Hospital de San Carlos, doctor Benicio Arzola Medina, representa una de las fortalezas que posee la capital de Junilla para hacer frente a mejorar la calidad de vida de una gran población gracias a su eficiencia y eficacia y altos estándares de resolución a nivel de la región. y recibe en nombre del Hospital de San Carlos la señora Lorena Saldana Marabolí, subdirectora de gestión y desarrollo de las personas. Llamamos nuevamente al señor Jonathan Neira Enríquez, profesor de música y director de la orquesta del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. La orquesta del Colegio Sagrado Corazón de Jesús 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 과 Kollinó Corazón de Jesús Disp Юt icing ¡Gracias! ¡Gracias! Es uno de los profesionales jóvenes que se la ha juzgado por el desarrollo de San Carlos, desde su varía, con hechos concretos y vinculado a las nuevas tendencias de cambios urbanísticos que enfrenta el mundo. En la edición, el arquitecto Juan Carlos Planebrino Ortiz. A continuación, de manera especial, vamos a distinguir a la congregación de la Orden Trinitaria de San Carlos. Es guardián de la ciudad, que mira desde lo alto, desde hace más de 100 años, el que nos da las campanadas para iniciar la diaria faena. Junto a su congregación, la Orden Trinitaria constituye una fuerza patrimonial, social, espiritual y solidaria, que los hace únicos en los amplios valles de nuestro querido San Carlos. Recibe la distinción en nombre de la congregación de la Orden Trinitaria, el señor Marcelo Gaete, representante del Consejo Parroquial. Aplausos Ingresó a la escuela naval, donde realizó una brillante carrera, llegando al alto grado de contraalmirante de la Armada de Chile. Pero nunca ha perdido su vínculo con esta tierra, con su San Carlos. Ha sido el embajador sancarlino y difusor de la belleza de nuestra tierra. Ha sido el puente incansable para que los sancarlinos se vinculen con el mar de Chile, su historia y su importancia económica. Amante de las tradiciones y fiel exponente de nuestro San Carlos en todas partes, distinguimos a don Gastón Arregada Rodríguez. Aplausos Tiene su título de periodista en la Universidad de Concepción como la mejor alumna de la carrera. Con una brillanteza académica y humildad, se le abren todas las puertas del conocimiento y fruto de hacer peritorios estudios, alcanza diferentes grados académicos. Magíster en Investigación Social y Desarrollo en la Universidad de Concepción en el año 2009. Y el grado de Doctora en Periodismo y Comunicación de Masas, obtenido en la Universidad de Texas, Estados Unidos, en el 2017. Es actualmente académica de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entre sus intenciones como digresada en la enseñanza media, obtuvo el premio Luna Integral y el premio Gabriel Amistral, al espíritu humanista. Como primera seleccionada en la carrera de periodismo, obtiene la beca Ricky Molina Garmentia, la beca Juan Gómez Villas, la beca para hijos de profesionales de la educación y la beca de la Sociedad Protectora de Estudiantes de San Carlos. En el año 2005, es la mejor ingresada de su generación. Obtiene el premio Gran Chile y premio regional del Colegio de Periodistas. Magíster en Investigación Social y Desarrollo de la Universidad de Concepción, donde se gradua como la mejor ingresada de su generación. En el año 2012, inicia sus estudios de doctorado en la Escuela de Periodismo, donde es recibida con honores en la Universidad de Texas, en Austin, Estados Unidos. Obtiene becas de posgrado, tanto de la Comisión Fulbright como de becas de Chile. Durante este largo recibe diversos reconocimientos por sus logros en la enseñanza del periodismo y la investigación y comunicación. unida a sus afectos familiares y en una constante visitante de San Carlos, donde disfruta de sus raíces y sus seres queridos, hoy aquí presentes. Hace entrega de la invención a Magdalena Sardaña Villas, su padre, el señor Patricio Sardaña Sebúlveda. Fervoroso y entusiasta joven sacaldino, que une puentes a través de la música, se desempeña como director de la orquesta del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Con una meritoria trayectoria, ha hecho posible que varias promociones de integrantes de la orquesta pertenezcan hoy a instancias mayores. Tiene un ángel que sabe volcarlo en pro de la formación integral y de sus alumnos. Distinguimos al profesor Jonathan Neira Enríquez. ¡Bravo! ¡Gracias!